Vecinos del barrio Las Flores de Tocoa denuncian un poste del tendido eléctrico que se ha convertido en una amenaza para la población que circula por esta zona, así como para los vecinos que aquí residen. Hace como un mes, verdad, pasó una rastra y botó todos los cables. Y nosotros fuimos a denunciar y Energía Honduras dice que no es problema de ellos, sino que uno mire cómo soluciona eso. Pero eso es un peligro para los niños escolares. Nuestros hijos, verdad, yo tengo una niña de cuatro años y es un peligro para la gente que pasa ahí. Yo tengo negocio también de comida y solo quedan viendo ese poste porque en cualquier momento les cae encima. Sí, a mí me quemó la refrigeradora ya que me está haciendo esa pregunta. ¿Y quién no responde? Nadie. Desde el pasado 22 de diciembre desapareció una dama de nombre Elvia Maritz Argueta de 50 años de edad, residente en el puerto de Trujillo. Se le pide a quienes sepan de su paradero, favor llamar al 911 o al número 9602-9055 para que la señora Argueta vuelva a encontrarse con su familia. Continúa la alerta verde vigente en Colón. Afortunadamente solo se registran bajas temperaturas y leves lluvias que no representan ninguna amenaza. Nuestro monitoreo continúa las 24 horas para informar de algún cambio inesperado en las afluentes de agua del Bajo Aguán. Le invitamos a la población que reporte cualquier hecho noticioso en Colón al número 9799-8331. Para HCH Noticias, con la colaboración de Mario Cruz, les informó Oscar López. Que tengan buenos días.